Muy buenas tardes, y la verdad una jornada maratónica. Podríamos ya adelantar la que se va a vivir mañana en el Congreso, tanto en el Senado primero y luego en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque al filo del plazo se va a debatir entonces esta ley corta de ISAPRES que la verdad tiene muchos puntos, va a marcar la discusión con distintas intervenciones, por supuesto, pero que ahora también va a definir entonces lo que va a ocurrir con todo este fallo y esta polémica que tienen las aseguradoras y sin duda va a responder varias dudas. ¿Qué es lo último que ocurrió y cómo llegamos a este punto también de la discusión? Bueno, la Comisión Mixta aprobó un informe que considera varios puntos y es este informe entonces el que se va a votar. ¿Cuál es quizás uno de los más llamativos? El que ya se estableció que las aseguradoras podrán devolver los cobros en exceso en un plazo de 13 años. Lo que sí también considera este punto es que los mayores de 65 y menores de 80 años van a recibir su reembolso en 5 años. Esto tiene que ver, por supuesto, con todo lo que desató esta polémica y esta discusión en torno a las ISAPRES. Hoy día hablábamos con el superintendente de salud, Víctor Torres, y él decía que más allá del ánimo, espera responsabilidad. Y también planteaba que el peor escenario es que la ley no se apruebe, porque eso también podría generar quizás aún más dudas respecto del futuro de las aseguradoras. Vamos a escuchar lo que decía el superintendente de salud a propósito de cómo se está abarcando entonces la previa de esta maratónica discusión que se va a vivir mañana en el Congreso. El llamado nuestro es la tranquilidad. Aquí se están buscando soluciones que con la complejidad técnica y política no son fáciles de conseguir. Y en ese sentido hemos tratado de poder crear un escenario que beneficie a la totalidad de las personas que están en el sistema privado de salud. Y también aquellas personas que se han ido a FONASA tengan mejores condiciones de cobertura en el sistema privado. Estamos hablando del 85% de la población que está en FONASA y al resto también darle condiciones para que sus disapres puedan seguir, digamos, operando. Llamado a la tranquilidad a la ciudadanía y llamado a la responsabilidad al Parlamento. Podríamos hablar que esos son al menos los dos tonos que se habla en estas palabras. El gobierno va a seguir, por supuesto, esta discusión. El superintendente va a estar mañana desplegado en el Parlamento. Cuando en el oficialismo ya hay un llamado, por ejemplo, al Partido Socialista que anoche en un comunicado decía que todos debían alinearse para ir a favor de esta propuesta, de este apoyo al gobierno. Pero ya hay algunas voces que la verdad marcan dudas respecto de sus votos. Por ejemplo, la diputada independiente Camila Musante dijo que su voto no está disponible. ¿Por qué lo explica la propia parlamentaria? El problema de la ISAPRE no son ni el gobierno ni los parlamentarios. Son las propias ISAPRE que le estuvieron cobrando todos esos años de más a sus clientes. Claro, a seguir entonces se marca el ánimo de algunos parlamentarios respecto de esta discusión que se podría dar, estas diferencias también que vamos a ver, por supuesto, en el Parlamento. Aunque pareciera que hay un acuerdo transversal, lo cierto es que todavía hay cierta cautela por parte de la autoridad, por supuesto, y esperan ver los números, ver los votos. Principalmente porque, como lo decíamos, para el gobierno lo más preocupante es que esto se rechace porque una ley tiene que ser la solución a todos estos plazos fatales que se cumplen ahora, se cumplen incluso hoy día el tema de los plazos. Vamos a escuchar más reacciones respecto de cómo entonces se prepara el ambiente para mañana en esta jornada que sin duda va a marcar todo el futuro de las aseguradoras. Este es un proyecto tramposo que intenta evitar y pasar por encima de la justicia. Y para eso mi voto no está disponible. ¿Cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para poder pagar su deuda? A los chilenos de a pie no se les acepta ni un día de retraso en el pago de sus deudas y a las ISAPRES les estamos dando 13 años. Hay voces del oficialismo que no les gusta este acuerdo y hay voces que dicen que esto se podría caer. Les quiero recordar que los únicos perjudicados, si la ley corta de ISAPRES no ve la luz, van a ser los afiliados. Lo importante es poder dar estabilidad al sistema privado y dar certeza a los afiliados que no tendrán que recurrir a un sistema público ya que todos sabemos que está colapsado y que no es capaz de recibir a casi 3 millones de personas. Nosotros vamos a aprobar la ley, es una ley necesaria. Es una ley que viene a intentar aportar a una situación crítica en la que se encuentra el sistema de salud en términos generales. Opiniones completamente divididas, emplazamientos por un lado, también otros llamaban entonces alinearse y sobre todo evitar, por ejemplo, un colapso en FONASA, que también es un punto que sin duda marca esta discusión. Pero lo importante entonces, mañana sesión especial en el Senado para luego pasar a la Cámara, ver la discusión de este informe que despachó la Comisión Mixta y de ahí en adelante ya comenzar a ver el futuro de las aseguradoras. Lo decíamos el ánimo al menos, es que al parecer, decimos al parecer porque por supuesto tenemos que esperar la discusión, esto se aprobaría porque sería un escenario mucho peor el que no se apruebe la ley, ya que se tiene que responder entonces a este fallo. Así que vamos a quedar pendientes de la votación y sobre todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante, independiente del futuro que tenga entonces la discusión de mañana en el Congreso. Claro que sí, se llegó a un acuerdo bien ajustado en la Comisión Mixta que tenía que resolver las diferencias de ambas cámaras, pero como tú bien decías y contabas en tu despacho, Sofía, hay voces del propio oficialismo que no están de acuerdo y que dicen el gobierno se dio mucho más de lo que debería, como por ejemplo lo ha dicho el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Y de hecho hoy día en la tercera viene una entrevista de la ministra de Salud, la ministra Aguilera, que dice el presidente no estaba dispuesto a asumir las responsabilidades de dejar caer a las aseguradoras privadas. Y por eso es tan importante la votación y por eso el gobierno también a contrarreloj busca tener los 26 votos que necesita en la Cámara y 78 que necesita en el Senado. Vamos a estar atentos sobre esta noticia y a ver cuántos votos hay. Así que ahí empezó el conteo ya como es habitual antes de un...